¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sanos Gamer y a un nuevo capítulo de Renan from the Aces en el que vamos a ir muy fuerte a meternos en esa neblina en lo que viene siendo una especie de batalla entre ellos y nosotros porque tenemos algún que otro aliado que creo que nos echará alguna manita antes de empezar quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días y recordaros que si queréis apoyarme, si queréis que esto siga creciendo pulsad like, suscribiros y compartirlo en redes sociales cada vez seremos más gente y podré hacer más cosas en la descripción tenéis el enlace de afiliado HumbleBand del Amazon, todo lo que compréis, nos costará un céntimo más y a mí me ayudará mucho también tenéis un botón de donaciones, tenéis Patreon donde podéis apoyarme mes a mes si os gusta lo que hago, eso sirve tanto para este canal como para el canal principal, sirve para lo mismo más cositas, tenéis en la descripción enlaces a mi Twitch, a mi Twitter y al canal principal donde hago análisis y vídeos de opinión y si queréis comentarme algo podéis hacerlo aquí en los comentarios del vídeo o bien en Twitter os responderé encantado y ahora vamos aquí a ver qué podemos hacer con esta gente pero antes de eso me voy a tomar esta pocioncica que me da más armadura durante una hora entera así que vamos a tomarla que viene bien vale, ¿dónde estamos? salís bichos sobrevive al asedio vale ¿a qué asedio? vale, tengo que defender a esta gente cabronco vale, ¿dónde está el feo? joder y no te levantes wow, fuck leches leches que aparecen a tu vera más gente ¿dónde hay? up vale vale chicos necesito balas no sé si lo sabéis no sé si sois conscientes de que necesito balas y no tengo balas dadme balas ¿qué coño? what the fuck joder 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 no me dan balas ¿cómo demonios mato a esta gente sin balas? a ver nada, si es que la carabina me viene muy bien aquí me viene muy bien aquí la carabina y el sitio donde estaba estaba muy bien la verdad oh, fuck oh, fuck ah, ya tenemos a uno ahí joder pues sí que empezáis bien, amigo ¿qué? muy bien venid aquí mal asunto mal asunto joder joder ahí hay balas vamos a por ellas joder hostia me ha dado vale vale corre corre colega ay no aquí estoy encerrado mierda 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 corre bully corre 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 Joder Joder Buah Buah, fuck Joder 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 Si, niños Pero ahora mismo no puedo parar Así que os vais a aguantar Joder Idiota Joder 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 ¿Donde estas? ¿Donde estas? Joder Solo quedas tu amigo Me cago en la madre que te pario Muérete ya ¡Bien! Estos son los rebeldes Estos me van a llevar a ver al fundador Joder Oblo, extranjero ¿A quién sirves? Sospecho que es cierto Conozco a los tuyos Paxultec Extranjeros Lo sé ¿Un amigo quizás? El Paxultec Fort Contribuyó a nuestra causa Si no fuese por él no estaríamos hablando Pero el Fort ya no está Lo interrogan para encontrarnos Tengo que encontrarlo La reina lo retiene en su Sigurat El Sigurat es fácil de encontrar Fort No tanto No tanto Vale Eh... ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Fort? Desde hace ya muchas vueltas Uno de tus siglos quizás Cien años Los nobles atraparon a sus hombres en una cueva Y los mataron a todos O al menos eso creíamos Hallé a Fort lejos de la cueva Herido Al borde de la muerte Están Levilina no será mala, ¿no? Lo curé Y lo ayudé A regresar a su hogar Desearía poder ayudarlo ahora Pero el riesgo es demasiado grande Es a mí a quien quieren Y Fort ¿Y cuántos años tiene Fort? ¿Por qué tiene más de cien años y no se ha muerto? Una vez centinela De la emperatriz Y compartí el fruto de la vida He vivido cientos de vuestros años Hace ya muchas vueltas que probé el fruto Pero aún envejezco lentamente ¿Tú quién eres? Me llamo Nabun Una vez centinela de la mismísima emperatriz Y ahora líder de aquellos que se resisten a la nobleza Porque luchas contra los nobles En realidad luchamos contra los inmortales Los progenitores de las líneas nobiliarias Los propios nobles viven engañados La emperatriz les otorga vidas más longevas para servirla Y para ello los nobles oprimen a los Pan Los esclavos, los Kolket Ellos son las verdaderas víctimas Crecen con la convicción de que sirven a los inmortales De que están predestinados Pero la inmortalidad es una falacia El árbol que otorga vida a los amos está muerto Aunque no todos lo saben No hay guardián seguramente ¿Por qué un ser inmortal rehusaría la inmortalidad? Es una historia muy larga ¿Seguro que quieres oírla? Sí, dímelo, por favor Época tras época La emperatriz controla a la nobleza Gracias al Thaen El árbol de la vida El fruto del Thaen los hace inmortales Pero el árbol pereció hace ya mucho Un secreto que sólo conoce la casa de la emperatriz Los nobles sospechan Pero mientras reciban el fruto que la emperatriz tiene almacenado No harán preguntas Yo lo sabía Y lo despreciaba Pero aún así seguí sirviéndola La inmortalidad puede ser muy atrayente Hacer lo correcto es más importante Un pensamiento noble Pero complicado al afrontar la realidad Los suministros menguaban Y los nobles se quejaban y discutían por una mentira Mientras las aldeas lejanas sufrían Yo los vi sufrir Y... No hice nada Al final Para aplacar a los nobles La emperatriz acusó a la aldea de Soka de robo Fui una de las enviadas Para ejecutarlos Los aldeanos eran inocentes Ahora os cuento Familias Niños Aquel día me volví contra mi emperatriz Lucho contra ella desde entonces Me acabo de dar cuenta de una cosa de este juego Y es la razón por la que todos, 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 todos los bichos llevan máscaras Si os habéis dado cuenta solo llevan máscaras aquellos que hablan De esta forma se ahorran las expresiones faciales Como está detrás de una máscara Se ahorran un mogollón de trabajo haciendo que mueva la boca Me acabo de dar cuenta, he caído La cabeza me ha hecho ping Y me he caído Así es Regresó muchas veces para ayudarnos Nos dio armas, estrategias y conocimientos de su mundo Decía que sus Estados Unidos Estaban familiarizados con la rebelión Eso ya lo he leído Han pasado ya veinte vueltas Desde su última visita Veinte años Dijo que se quedaría Que viviría Y lucharía con nosotros Veinte vueltas, veinte años o veinte meses Me alegré por ello Mucho Pero Los nobles se enteraron Y se lo llevaron Vale No lo hemos vuelto a ver Gracias, hasta pronto Ay, voy a recoger todo esto A ver, y aquí que hacemos, amiga Algo aquí que recoger No Solo un sitio donde tirarme Ah no, para bajar Eh, vale Vale, pues Vamos a ver que por aquí no Habrá otro punto de descanso aquí cerca Saldré por el otro lado Por donde Por donde vi antes Si no Si no va a ser otra masmorra Ya llevamos aquí dos Mini jefes Que más que mini jefes han sido Mini Hordas Bueno Veremos Vale Vale, un sitio nuevo al que llegar Estamos en un sitio nuevo Igual de aquí llegamos al otro lado A ver A ver Que me pongo ahí Casi que esto, ¿no? Uy, que bichos es ese Uy, es un escarabajo Digo, un escorpión Madre mía Madre mía Tres tiros, una menos Claro, abrasador Vale Mira un cofre Jo, aquí hay cofres con mansalva Que bueno Y hierro Y hierro galvanizado mansalva también A ver ¿Dónde está el bicho? Que está por aquí danzando Vale Muy bien Mira, una vaca de tres cuernos O de cinco Puente por ahí Nada por aquí Hostia, se ha disparado De lejos guay, eh Vale Vale Te paro justo a tiempo ¿Qué? Soy como... Como dioses toro O... Un bicho raro con cuernos No lo sé Eso es un rinoceronte Con cuernos muy grandes ¿Qué? De demonios habéis salido vosotros Uff, ya está Menos mal Vale Y esto conecta con lo de arriba Otro cofre ¿Me está persiguiendo alguien y no me estoy enterando? ¿Por qué, macho? Míralo Míralo Es que cajoder Cada vez que corro oigo paca, 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 paca Oigo pasos ¿Me estoy volviendo loco yo o qué? Hostia ¡Qué mal rollo! Venga Ay Muy bien Sigamos pues Muy buena puntería Muy buena puntería Qué desgracián Y yo qué buena puntería tengo Y aquí que pocas balas dan No es por nada Es que dan pocas balas Vale Vale, ese bicho en la cabeza Muy bien Este ya sé que no Uy, ¿dónde le he dado a este que le he hecho crítico? No 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 sé qué hace No sé qué hace Este está a nivel 5 El... El tiro No sé qué hace Joder Joder Lo no sé Si, me queda Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya sé lo que hace ya. Hostia, mola mil, ¿eh? Mola mil lo de este cacharrito. Vale, aquí hay algo. ¿Y eso ahí arriba? ¿Cómo lo cojo? ¡Eh! ¿Quién ha dicho ¡eh? ¿Cómo cojo eso yo? Mira, una edifición. Mira, una puerta. Por la que no voy a poder entrar. O sí. Ahí hay gente. ¡Abridme! Ahí hay gente dentro. Ahí se puede salvar. Y esas cosas. Voy a tener que dar la vuelta para poder entrar. Pues... No, no. Está cerrado. Está cerrado. Vaya. ¡Qué mala baba! Eh... Pues nada. Allí tendré que ir con... ¿Quién está haciendo ruido? No sé quién hace ruido. Muy bien. Pues este hacía ruido. Hagamos un mal rollito. No hay nadie más por aquí. No hay nadie más por aquí. Joder. Ya me están dando sin verme. Pues qué bien. Maravilloso. Lo de darme sin ver. ¿Verdad? Muy bien. ¿Desde dónde me has tirado? Desde el quinto infierno. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Desde dónde me están tirando? ¡Cúrame! Vale. ¿Y aquí qué hay? Aparte de nada. Vale. Uy. Estás aquí. ¡Ah! ¿Qué te he dado, hombre? ¿Qué te he dado, hombre? ¿Qué te he dado? Esto de que te esquiven no me gusta. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! No, me te he matado. Pues ahora sí. ¡Adiós! 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 Cuando te acostumbras al estilo de juego, de esquivar y tal, el juego se hace muchísimo más fácil de lo que parece. Es simplemente cogerle el ritmo y aprender a utilizar lo que tienes. Pero sí. Pero sí. Se hace muchísimo, muchísimo más sencillo. ¡Joder! ¡Oye, tú! Mucho, mucho más sencillo se hace. Uf, qué hostia, me ha dado. Uy, qué hostia, me ha dado más buena. Uf, ya está. Menos mal. Vale. ¿Para arriba o para abajo? ¿Se está cerrado? No. Pues para arriba. Desde arriba se ven mejor las cosas que desde abajo. Una casita. ¡Ah! ¡Uy! Gracias por la vida, colega. Vale. ¿Ya? Con esto me hago otro corazón de dragón. Jarin Auer. Corazón de dragón. Y aquí llegamos al mismo sitio que siempre se hemos ido por abajo. Muy bien. Algo que vamos a ver ahora mismo. Vale. Nos hemos ido por el camino largo. Jarin Auer. Y como hay una buena hostia, no me voy a tirar porque si no me quitarán vida. Y es algo que no quiero. Y vamos a llegar a un jefe. ¿Qué os parece? Un jefe. ¡Jefe! ¡Jefe! Vale. Se oye muy bien. Muy, muy... Sí. Se oye bien. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Los salones del juicio. Ah, no, pues... Ah, no, pues no es jefe. Es... Es... Es mazmorra. No es jefe. Es mazmorra. Pues bien. También me gustan las mazmorras. ¿Por qué no? Antes de todo, jefe, tiene que haber una buena mazmorra. Tienen ser... De verdad, esta gente tiene serios problemas de garganta, ¿eh? Les convencería ir al médico. Mira, me ha saltado por ahí. A ver, a ver... No, ya no lo veo. No, ya no lo veo. No, ya no lo veo. No. No, ya no. Pues me han jodido vivo Vaya sartenazos Meten estos con los dardos Pero no, ha sido culpa mía Me he dejado Por detrás Me he dejado por detrás Entonces me han dado todo lo que han querido Más Vale, vamos a empezar Por aquí Vale, esto ha empezado mejor que antes Parece que está funcionando Parece que están funcionando Los críticos, ¿no? Vale, ya está Ya van a venir ¡Guau, la crítico! Cabrón Joder No veo Vale Uf, tómate esto, anda Te pillé Te pillé Te pillado Joder, qué pena Qué pena que el Que el traje ese que hace que no gastes corazones De dragón no tenga armadura. Es una pena, la verdad. Porque me gusta. Voy a un cofre. Muy bien. Vamos a por el otro. El otro lado. Joder, mierda. Hostia, me doy yo solo. Tócate los huevos. ¿Para ti? Solo para ti. Ha sido esa. Vale, ¿pa' dónde voy? Pues pa' aquí. No pintamos ahí a esta zona. Pero bueno, habrá que subir. Por ahí abajo va a haber peña. Gasto balas con esto como si no costase. Hay que ver cómo se mueven los tíos. Son muy rápidos. Muy, muy rápidos. Oh, me han visto. Me han visto, ¿verdad? Hay otro por ahí. No, no hay más. A ver. No hay más, ¿en serio? No puedes escalar, colega. Míralo. 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 ¿Dónde estás? ¡Demonio! Qué bien. No tengo balas. Guay. Es muy guay no tener balas. Sabía yo que estaba por ahí el desgraciado. Montería tienen además, ¿eh? ¡Uepa! ¡Quieto! Hay otro. ¡Uf! ¡Cofrecito! Ya tenemos dos orbes. Eso para el jefe que me tire... Que me tire electricidad me vendrá muy bien. Mira tú. Lo que me he encontrado. Hostia, te tengo poquísima vida. Y nadie me dice nada. Mira, ahí está la salida del nivel. O ahí hay una salida del nivel. Aquí arriba. Uy, ni se ha enterado. Aquí hay una salida de nivel. O igual no. No lo sé. No lo sé. Joder. Joder. Vale. Muy bien. Ya está. Menos mal. Y aquí está la salida de nivel. Efectivamente. Y el siguiente ya tiene que ser un jefe. Pero aquí me he dejado algo sin ver. Me he dejado una zonita aquí. Y quiero ver si hay algún cofre o algo. Uy, mira, se ve que un montón de cosas. Uy, uy, uy. Un orbe. De estos bonicos. Que sé que voy a necesitar ahora mismo para un jefe que me va a tirar electricidad. Dicho sea de paso. Vale. Y toda esta zona que no he visto... ¿Qué esconde? ¿Qué tiene? Vamos a darnos eso por si acaso. Y aquí queda algún bicho y un cofre. ¡Ostras! Mira. Ah, no. Es una estatua. Pensaba que era un árbol gigante. Otro. Por aquí hay un bicho gordísimo. Por gilipollas. Por no haberme ido. Y... Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Si es que soy idiota. Vamos a dejar aquí el capítulo. Seguiremos en el siguiente capítulo de Rendan from the Aces. Si os ha gustado, like, suscribiros, compartidlo en redes sociales. Eso me ayudará un montón a seguir creciendo. Y poco más que añadir. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y quedamos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente. Seguiremos en el siguiente. Y que la gente se nos da. Y que la gente se consigue. ¡Gracias!